Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El identificado como el agresor José Samuel Arauz Blandón estaba al acecho. Tenía el plan calculado para atacar a su víctima. Dejó que se acercara al Hospital Municipal de Fantasma en Ginoteca. La observaba desde su camioneta. Al tenerla a pocos metros de distancia, se bajó, la interceptó y le propinó nueve balazos. Con esa premeditación actuó Arauz Blandón contra Jocelyn Rodríguez Argueta, de 23 años. El hombre, en un evidente acto de machismo, decidió acabar con la vida de su expareja por ponerle fin a la violenta relación que llevaban. Tras cometer el crimen, se montó otra vez en su vehículo, arrancó y se dio a la fuga. Horas después, la policía lo capturó. Ya había cometido el femicidio. Este caso es el crimen número 60 contra una nicaragüense registrado este 2024 producto de la violencia machista, recuenta la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. Los femicidios aumentan en el país al igual que la violencia generalizada. El 18 de agosto se conoció sobre la desaparición de un menor de 7 años en Catarina. El niño, que respondía a las iniciales H.A.G.M., fue encontrado muerto un día después en su propia casa. Su hermanastro le quitó la vida. Todos apoyamos, todos de una u otra manera. Se vio el apoyo del pueblo, los jóvenes, ancianos, adultos, varones, mujeres. Todos nos dimos a la tarea de, con nuestro granito de arena, aportar a esa búsqueda, a confortar a la familia, a dar palabras de aliento. La alerta por la desaparición despertó la solidaridad de los masayas, que acompañaron a la familia en la búsqueda, sin sospechar que el autor del crimen y la víctima estaban dentro de la casa, que era el epicentro de la tragedia. Los robos a mano armada igualmente aumentan en Nicaragua, en particular en la capital. Las cámaras de seguridad han registrado estos hechos que también preocupan a la población. Asaltan tiendas, pequeños negocios, viviendas y a ciudadanos que transitan con normalidad. Para cometer el delito van armados y más de alguno de los afectados ha resultado herido. Los delincuentes en general se desplazan en motocicletas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Crece criminalidad en Nicaragua. Femicidios, violencia y asaltos azotan al país. Un hombre acaba con la vida de su esposa frente a su hijo de cuatro años de edad. Y es que la fiscalía acusó en los juzgados de Managua por el delito de femicidio al hombre señalado de haber matado a su pareja en el barrio Altagracia. En el relato señalan que el hijo de la víctima de apenas ocho años de edad trató de defender a su mamá, por lo que fue golpeado por el agresor el pasado sábado. Esa es la cotidianidad que se está imponiendo en Nicaragua, donde con frecuencia en los medios locales se reportan agresiones contra mujeres, agresiones mortales que terminan en femicidios. El Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir lleva un recuento sobre esa violencia contra las nicaragüenses que residen tanto dentro como fuera del país. Sus datos arrojan que ningún mes de este 2024 se ha salvado de cobrar víctimas de femicidio. De los 60 casos que reportan a la fecha, el mes de mayo ha sido el más mortal. 14 mujeres murieron a manos de sus agresores. Los hechos generan alarma. A un poco más de tres meses de finalizar el año, los femicidios amenazan con ser más que los reportados en 2023, cuando se registraron 74 casos en total. De esos, 52 fueron ultimadas en territorio nacional y actualmente, según las estadísticas de la organización, este año 47 han sido asesinadas en Nicaragua, lo que según las feministas María Teresa Blandón y Ana Quirós, revela la inseguridad del país y la débil aplicación de leyes contra los agresores de mujeres. Es un crimen que cometen hombres que asumen que ellos son dueños de la vida de las mujeres y que si estas mujeres deciden dejarlos, pues las van a castigar y las pueden castigar incluso con la muerte. O sea, eso es lo que hace la cultura, digamos, del machismo, ¿no? Quitarle agencia a las mujeres, imponer la voluntad de algunos hombres por estas vías tan terribles. Ahora, todo suma. Para que haya tanto machismo, para que haya tanta intolerancia, para que haya tanta agresividad desenfrenada, todo suma. Lo han venido ensalzando y señalando desde que prohibieron totalmente en 2007 y 2008 cualquier forma de aborto, aunque fuera producto de violación y con la liberación de femicidas, de violadores, de agresores y en el caso de la policía, que prioriza la represión y la persecución a personas pacíficas que piensan diferente por encima de la protección a la ciudadanía, especialmente la protección a las mujeres. Nicaragua agudiza su descomposición social apoyada por un Estado que prioriza la persecución gubernamental contra opositores, mientras deja en desprotección a la ciudadanía. Las instituciones y funcionarios tienen prioridades. Perseguir a quienes critican a la dictadura, sin importar que la delincuencia haga de las suyas. Suma, digamos, la impunidad, por supuesto. Si hay un Estado que es impune, pues hay hombres que van a... Bueno, hay personas, pero en este caso hay hombres que van a ejercer violencia extrema contra las mujeres y muchas veces contra otros hombres también y contra los niños y las niñas. Por un lado. Y por el otro lado, si en general es una sociedad que ha estado sometida a distintas formas de violencia, incluyendo la que viene del Estado, entonces se exacerban estos comportamientos. Ahora, esto ha existido siempre. Esta violencia ha existido siempre. El tema es que el Estado en Nicaragua ni antes ni ahora se ha ocupado de prevenir. El discurso de odio nace desde las más altas esferas del Ejecutivo y traspasa al seno familiar. Denuncian las defensoras. Que esos mensajes de odio generan resentimiento, generan una reacción negativa en la población y por lo tanto promueven el odio, promueven la violencia, promueven el asesinato. Si a esto le sumamos que cada tanto, cada cualquier fecha, el día de la madre, el día del padre, el día del amor, la navidad, la purísima, etc. Liberan a más delincuentes que han sido ya juzgados, la mayoría de ellos y han sido encontrados culpables y que están acostumbrados en las propias cárceles a reaccionar con violencia, a actuar con violencia. Lo que tenemos en Nicaragua es una sociedad, primero enferma, en segundo lugar, es una sociedad que pone por encima del diálogo la violencia, que pone por encima de la vida la satisfacción personal y muestra, empezando por los gobernantes, que la vida, y especialmente la vida de las mujeres, no vale. Es despreciable, es descartable. El autor, Edward Enrique Gaitán Gallego, estaba en su cuarto, llamó a su hermanito, a su hermanastro, el niñito Olman, Ariel Gaitán Medina y con una piedra lo golpeó en la cabeza, con su mano le tapó la boca para que no gritar y procedió a estrangularlo. Al regresar, el caso del niño de Catarina asesinado por su hermanastro, una señal que la sociedad debe actuar en conjunto para erradicar la violencia en todos sus niveles. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Vamos a analizar un caso que recientemente sucedió, ¿verdad? Acá en Nicaragua. Para hablar de este tema está conmigo Astrid Avendaño, ya la conocen. Y estamos un poco a la vez con sentimientos encontrados. Sí. Porque lógicamente tiene que ver mucho cómo está la salud mental en nuestros jóvenes. Y quiero compartir esta frase que dice, Si no cuidas tu salud mental, por más que la vida te sonría, siempre encontrarás una mueca triste en el espejo. Las redes sociales, el 18 de agosto, se llenaron de mensajes que solicitaban apoyar en la búsqueda de un menor de 7 años desaparecido en Catarina. La última vez que se le había visto fue jugando en el porche de su casa. El caso fue resuelto al día siguiente. En la misma casa, que aparentemente la policía no registró, el autor del crimen, el hermano por parte de padre del niño, había escondido debajo de su cama el cuerpo sin vida del pequeño. Fue capturado y presentado ante los medios oficialistas. Ese caso es otro reflejo de la falta de políticas públicas que apunten a reducir los focos de violencia. Ante un Estado que no aplica medidas, el llamado es a que desde el seno de las familias se eduque para aminorar la probabilidad de hechos de esta índole. No hay un control, no hay un seguimiento, no tenemos un cuerpo policial que se ocupe también de eso, ni los jueces, de tal manera que son las familias las que tienen que, digamos, batallar con este tema. Entonces los factores son múltiples. Por supuesto que el Estado tiene una responsabilidad, pero también tienen responsabilidad los medios de comunicación. En Nicaragua la gran mayoría de los medios que quedan son de la familia Ortega Murillo. De tal manera que ellos también están haciendo, están utilizando el sufrimiento de la gente, están utilizando el sufrimiento de las mujeres, están utilizando hechos terribles como el del niño que fue asesinado recientemente para vender. O sea, es el espectáculo de la crueldad que dicen algunas autoras feministas. Pero también tienen responsabilidad muchas veces líderes religiosos que les dicen a las mujeres que se callen, que aguanten, que no denuncien. Pero también tienen responsabilidad las familias porque en las familias no se está hablando mucho de la violencia, no se está educando. Entre los casos que son un espejo del aumento de la criminalidad están los asaltos a mano armada. La policía, aunque se reserva las cifras totales, en su reporte semanal registra la captura de entre 9 y 16 personas por robos. La prevención del delito es otra tarea pendiente de las autoridades nacionales para combatir esos asaltos que se viralizan por internet. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.